una observación sobre la propuesta de juicio político contra petro por eduardo mackenzie el rasgo más importante de las manifestaciones contra gustavo petro y su gobierno del pasado 16 de agosto en media docena de ciudades de colombia y en miami eeuu es que en ellas apareció con más fuerza la exigencia de un juicio político y la destitución del presidente de la república en las anteriores manifestaciones antipetro muchos ciudadanos pedían que el gobierno enderezara el rumbo saliera del pantano en que se encontraba para ellos el problema era su obsesión declinista su odio por la explotación de los hidrocarburos de colombia sus desapariciones inexplicadas y inexplicables el desorden de su estilo de mando el caos en que viven sus ministros la desmovilización arteria de las fuerzas armadas en cambio su agenda comunista su sumisión al cartel del foro de sao paulo y a las organizaciones narcoterroristas locales y la corrupción que rodea su propia elección presidencial pasaban a segundo lugar el 16 de agosto esa configuración intelectual de un vuelco total la ciudadanía dio muestras de haber avanzado considerablemente en la comprensión de la situación del país y de las soluciones para evitar el colapso jose gregorio martínez periodista de panampos resumió así la nueva postura de manifestantes la rectificación es suficiente cuando su propio hijo nicolás petro declaró a la fiscalía que parte el dinero que recibió el narcotráfico centro a la campaña de su padre que lo llevó a la presidencia uno de los manifestantes desarrolló esa idea explicó porque él se movilizaba contra petro marchamos por una indignación que tenemos como colombianos de un presidente que es ilegítimo que los narcos cada semana declaran que le dieron dinero para financiar su campaña que superó los topes permitidos por la ley y por eso estamos acá pidiendo un juicio político para que la comisión de acusaciones de la cámara de representantes lo lleve a responder ante la justicia juzgar a gustavo petro por lo que ha hecho contra colombia en este terrible año de gobierno en la prioridad de prioridades colombia no puede darle más tiempo a petro y puede permitir que las instituciones liberal conservadoras siguen siendo dinamitadas cada día por cuenta de la voluntad de petro su partido minoritario y sus funcionarios la constitución colombiana prevé soluciones para proteger al país de tales calamidades y de los crímenes de la cúspide del poder la cámara de representantes puede acusar al presidente de la república ante el senado y éste puede fundar una acusación y destituir al presidente de la república e imponerle una pérdida temporal o absoluta de los derechos políticos si la infracción cometida por el presidente merece otra pena la corte suprema de justicia le abrirá un proceso criminal es más el fiscal general puede también denunciar ante la cámara de representantes al presidente de la república y la cámara podrá si la denuncia lo favorita impedirle al senado decidir la destitución del funcionario la privación temporal absoluta de derechos y o pedir a la corte suprema de justicia abrir un juicio criminal todo ello está escrito con claridad absoluta en los tres artículos de la carta que orientan la destitución de un presidente de la república 174 175 178 3 y 4 colombia no está pues desprotegida desde el punto de vista jurídico ante un tirano que piensa poder sentarse sobre la constitución y hacer del país una tierra arrasada a condición claro está de que existan patriotas decididos y que sin distingo del partido condición clase social creencia religiosa y posición en el andamiaje institucional y sin violar ni la ley ni la constitución quieran hacer valer esos prefectos salvadores una observación final me parece que la fórmula tan usada en estos días de juicio político no es acertada por varias razones la idea de un juicio político no existe en la constitución de colombia en los tres artículos citados de la carta no hay tal expresión sólo aparece allí la palabra juicio y con mucha razón emplearse la frase juicio político habría sido un error del constituyente de 1991 pues una fórmula como juicio político hace pensar el juicio de revancha de dudosa legitimidad a confabulación de unos pocos a proceso injusto motivado políticamente y no jurídicamente la fórmula que recoge los elementos del lenguaje de los citados artículos de la constitución es proceso de destitución por causas constitucionales el derecho constitucional es una ciencia bien hecha decía hace años el turista marcel prelot gustavo petro está en mora de encarar un proceso de destitución por causas constitucionales mientras sigamos hablando del juicio político petro podrá embaucar diciendo a que sus adversarios los famosos enemigos del cambio le quieren dar un golpe blando que lo quieren destituir arbitrariamente sin motivos serios pues los motivos son políticos hay causas constitucionales muy serias para la destitución del presidente desde luego son los escándalos de corrupción y delincuencia ordinaria las misteriosas desapariciones desplantes ausencias del escenario político y sobre todo los formidables errores político administrativos sabemos que lo que está generando la destrucción del país no son errores sino cálculos muy precisos lo que origina un proceso de destitución y sabemos que el juzgador será en este caso el senado colombiano y o la corte suprema de justicia si fuera necesario será un proceso especial desde ese ángulo pero motivado por causas constitucionales como dice la carta y fallado exclusivamente en derecho hoy la presidencia de la república de colombia desde la exigencia de la sana y democrática gobernanza es un poder acéfalo un poder sin sujeto ausente sin cuerpo sin respaldo social ante un hundimiento de tarapitud y ante la violencia narco comunista que simultáneamente comienza a extenderse por todos los departamentos a controlar los territorios y a erigirse como el verdadero factor real de poder el país corre el riesgo de caer en la parálisis abrir un proceso de destitución por causas constitucionales pondrá movimiento los recursos defensivos del país que evitarán la catástrofe que millones de observadores predicen